¡Hemos venido hoy a la Asamblea a denunciar la presencia de un fascista español que ha venido a respaldar a esa derecha que lo que quiere es acabar con este proceso, que esto vuelva a ser lo que era hace 20 años, cuando el petróleo pertenecía a unos pocos. Albert Rivera es un político que empezó su carrera en Cataluña yendo contra lo catalán con un discurso españolista tratando de negar derechos a la ciudadanía catalana. Dio el salto a la política española como un montaje, una estrategia que se ha montado el sistema para hacerse una limpieza de cara para que sigan mandando los mismos, la derecha que ha gobernado toda la vida en España, incluyendo en ella al PP y al PSOE, pero dándole una limpieza de cara. El partido de Albert Rivera junto con el PP se han negado a investigar los crímenes del franquismo que tapó una ley de amnistía después de la dictadura de Franco cuando se pasó a la supuesta democracia en la que se vive en España hoy en día. Hoy nos sacaron de la Asamblea por protestar contra la presencia de este fascista español que vino a apoyar a esta derecha que hoy en día gobierna, tiene mayoría en la Asamblea, pero no tiene mayoría en ninguna otra parte de este país. A pesar de lo que hacen creer los medios de comunicación internacionales, nacionales, de la derecha, etc. ¿Tú vives aquí en Venezuela? ¿Es español? Sí, yo soy vasco, no soy español, pero vivo aquí en Venezuela. ¿Y has venido a protestar por la presencia de... De Albert Rivera, sí, que se vaya a donde quiera, que lo que no tiene que hacer es venir a mentir, a contar las mentiras que está contando. Si realmente está preocupado por situaciones humanitarias graves, que es lo que él cuenta, se podía ir a Siria, se podía ir a Palestina, pero a esos sitios no va, viene a Venezuela. ¿Qué consideras que es mentira? Rivera ha empezado diciendo, ha dicho, entre otras cosas, que en este país no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, él llega al aeropuerto, le atienden 100.000 medios, dice que en Venezuela se pasa hambre, en Venezuela... ¿Es que hay una crisis alimentaria en el país? Creo que hay una crisis económica en el país, una crisis alimentaria, sí, pues no sé, hay una crisis en el país, eso está claro, que no es... ¿Se consigue aquí, se consigue fácilmente arroz, harina de maíz, se consigue fácilmente una barra de pan? Sí. ¿A qué precio? A... ¿A qué precio? Disculpa, el pan a 200 bolívares. Sí, el domingo panadería. Cualquier panadería de Caracas, por lo menos. ¿El arroz? ¿Se consigue tener la libertad de expresión como, igualmente, como se le hizo al señor Rivera? Le respondo a la... Se consigue, se consigue el arroz, si no consigues el arroz lo compras otra cosa, está claro que hay un problema en este país de alimentación, no es una tragedia, no se consigan cosas. ¿De qué son esos problemas? Esos problemas, esos problemas son, tal vez, estructurales de otras cosas, pero las cosas reguladas, las cosas que ha regulado el gobierno, que han hecho los empresarios de este país, hacerlas desaparecer, porque no les dan los beneficios que ellos quieren que les den. Pero no se consigue viviendas para pobres en España, por ejemplo. En ningún lado, viviendas para pobres en España, en ningún lado. Los bancos te desahucian, los bancos se quedan con tu casa, te quedas sin trabajo, tienes una deuda con el banco, eterna, perpetua, y vives en la calle. Esto ha traído... No me grave, yo soy periodista y yo no salvo. ¿Cuántos pensionados hay en España? ¿Cuántos pensionados y jubilados conoces que hay en España? No te puedo decir nada. ¿Es la misma situación social que en Venezuela? No, en ningún país ha habido un gobierno, actualmente, en estos años, que le traiga en 15 años los beneficios que le ha traído a este país. El señor Rivera llegó... El señor Chávez y el señor Maduro. El señor Rivera llegó al aeropuerto internacional de Maquil. No, prefiero no decirlo. El señor Rivera llegó al aeropuerto, respétame la entrevista. El señor Rivera llegó al aeropuerto internacional de Maquitiga y lo atracaron los medios igualmente como te trataron en la Asamblea Nacional a ti. No, para nada.